Hola, Dios le bendiga. Bienvenidos a Hogar Creativo. Hola mis corazones. En nuestro video de hoy vamos a mostrarles algunas ideas para decorar botillas y embellecer nuestro hogar. Puede ser para la oficina o para algún otro espacio de su preferencia. Lo primero será pintar nuestras botellas. Pueden elegir la pintura. En esta ocasión usaré pintura en spray color oro. Miren ya como nos han quedado nuestras botellas acabadas de pintar. Ahora vamos a proceder a decorarlas. Los materiales que vamos a usar serán Vasos, estos vasitos que tenemos por aquí, escarcha, color plata, cinta también de color plata, estas bolas de hielo seco, un pincel, hega blanca, una tijera y silicón caliente. Vamos a pintar con la hega nuestras bolas de hielo seco. Con nuestro pincel vamos a untarla por todo el derredor. Luego vamos a echarle la escarcha color plata. Siempre es bueno utilizar estos colores metálicos como el plata, como el oro, que pueden combinar con cualquiera que sea nuestra decoración. Miren por aquí y la colocamos en el vasito. Introducimos con el palito y dentro puse un poco de hielo seco a cada vaso. Procedemos a colocar la cinta a las botellas. Vayan chequeando mis corazones. Después ponemos encima de la botella, pegamos con silicón y miren qué hermoso y elegante quedó. Así haremos con las demás botellas. También tengo estos potes. Miren por aquí que los pinté, los pegué con silicón, como pueden observar aquí y luego los decoré con cinta metálica. Estos los podemos usar como candelabros y ustedes le pueden dar su toque personal. Pueden ponerle algunas velitas o algunas flores como pueden observar en nuestro video del día de hoy.